Siempre nosotros hacemos una retrospectiva hacia el pasado y hacemos nuestro resumen con los mejores videos del Baúl de los Recuerdos. Tenemos estrenos para esta semana y vamos para aprovechar todo este tiempo a dedicar toda la hora de Benengala al pasado. Nos vamos en un viaje completo con el Baúl de los Recuerdos. El Baúl de los Recuerdos ganas de abrazarnos hace mucho tiempo. Si supieran cuánto los añoro, cómo los recuerdo y cómo los quiero. Yo sé que todos me esperan con el mismo amor. ¿Con qué quiero verlos? Uo, 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 mi gente buena, cómo quisiera verlos de nuevo. Uo, uo, para cantarles todo mi canto, que son poemas. Uo, 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 mi gente buena, cómo los quiero y los adoro. Uo, 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 como esta gente, al recordarnos a veces lloro. Yo sé que todos me esperan con el mismo amor que quedó aquel día que dejé de verlos. Uo, 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 mi gente buena, cómo quisiera verlos de nuevo. Uo, 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 para cantarles todo mi canto, que son poemas. Uo, 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 mi gente buena, cómo los quiero y los adoro. Uo, 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 como esta gente, al recordarnos a veces lloro. Fernando, 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 aquí está nuestra gente, unida para recibirte. El día que tú regreses, llenar el gran escenario, con la gente que te ama. Para escuchar tus canciones, como tú sabes cantarlas. ¡Vamos a escuchar tus canciones! ¡Aquí se ve! ¡Aquí se ve! Ven, ven pronto que te queremos mucho. Música 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 Enseñar el sentido del propio esfuerzo es forjar el carácter Música Ofrecer la oportunidad de ser útil es auspiciar la dignidad Música Promover ideales en los más jóvenes es expandir su espíritu porque una mejor nación se fundamenta en los valores de su pueblo Grupo León Jiménez por una mejor nación Música Música Señor Freddy ¿Por qué usted prefirió ahora que compró un televisor LG la marca LG? Porque conocemos desde hace tiempo el LG no solamente en televisión sino en todo lo que fabrica LG es de buena calidad ¿Usted recomendaría a las demás personas utilizar los electrodomésticos de LG? Claro que sí todos los electrodomésticos de LG son buenísimos Y su distribuidor Plaza Lama ¿Qué piensa de la tienda? Plaza Lama es una empresa que tiene tantos años en el país tiene mucha calidad en los productos que vende Distribuidor exclusivo Plaza Lama La supertienda Sembrar un árbol es crear una vida de ahí nuestra misión queremos ver al ser humano reforestando y así vislumbrar un mundo más verde una vida más sana un futuro mejor para ver claro óptica almanza Música 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 Seguimos viajando a través de nuestro túnel musical recordando grandes momentos de nuestra música la nostalgia de los años 80 en el merengue Música 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 Música